Hoy presentamos, Domínio. ¿Qué pasó con tomarse el tiempo para fusionar las vidas y encontrar el lugar para todo? Ah, bueno, me conoces. Sabes que esperar no es mi fuerte. Energía nerviosa es igual a trabajo duro. ¿Pero qué hiciste? ¿Llamaste a alguien para que te ayudara? No hay forma de que pudieras... ¿Cuánto tiempo estuvimos lejos? Tres semanas. Solo estuvimos ahí unas horas. Destrozar el cristal debió alterar el tiempo. No. Algunas horas para mí fueron casi un mes para ti. ¿Esperaste ese tiempo? La liga decidió que no era muy seguro enviar más personas. Por ustedes, te y yo tomamos turnos en la torre de vigilancia. Tratando de restablecer contacto contigo y Oliver. Yo... Llevé la almohada conmigo para esperar porque... Bueno, me recuerda a ti. Qué tonta. Después de tres horas, Tess debía... Explotar la entrada. Sí. Tess y yo estuvimos discutiendo tanto sobre la decisión de tu plan... Y la convencí de hacerlo a mi manera. Solo... Quisiera que hubieras tenido fe en mí. Luisa, no quería que tomaras esa decisión. Estaba tratando... De... Lo sé. Pero eres parte de mí, Clark. La mitad de un todo. Así que en el futuro... Si hay oportunidad... De que la misión necesite... De mi mitad... Cuenta conmigo. Porque preferiría estar en un purgatorio de arena contigo... Que en el infierno de no saber si voy a verte otra vez. Luisa, lo siento tanto. Trato de tomar decisiones usando mi lado humano... Pero a veces mi lado kriptoniano se apodera. Trato de controlar la situación. En lugar de ocultar ese lado, te ayudaré a entenderlo. Pon eso en los votos matrimoniales. ¿La boda? Sí, solo faltan dos días... Por ver y no. ¿No la pospusiste? No. No quería. Pensar que ibas a volver a mí... Era la única cosa que me mantenía. Pero si quieres posponerla... Está bien. Luisa. No hay nada en este mundo que evite que camine hasta el altar. No hay nada en este mundo que evite que camine hasta el altar. No hay nada en este mundo que evite que camine hasta el altar. No hay nada en este mundo que evite que camine hasta el altar. Gracias por ver el video.